Su entrenamiento avanzaba a medida que continuaban su viaje en busca de un individuo digno. Jiraiya tenía entre sus candidatos a Tsunade, un eminente kunoichi y miembro de los legendarios Sanin. En ese momento, Orochimaru y su devoto asistente, Kabuto Yakushi, llegaron con Tsunade y le pidieron ayuda para curar los brazos sellados de Orochimaru. Para tentarla, le prometieron que resucitarían a sus seres amados. Cuando vieron que sus ofertas no la convencían, Kabuto hirió a Tsunade. Fue en ese momento que Naruto y Jiraiya intervinieron. Naruto atacó a Kabuto con el Rasengan, un nuevo ninjutsu que aprendió durante su entrenamiento con Jiraiya. ¡Hasta aquí llegaste! ¿Si crees que un cobarde como tú puede pelear conmigo? Si te interpones en mi camino, no me tocaré el corazón. Naruto. Tú siempre vas por ahí, diciendo que serás Hokka. Veamos de qué estás hecho. ¿Qué? Los niños creen que lo vives. ¡Ra! 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 ¡Naruto! ¡Utsumaki! ¡Dos mil! No perderé. Cueste lo que cueste. ¡Ra! 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 ¡Naruto! ¡Utsumaki! ¡Dos mil! Me enojo solo de verte. ¿Qué te parece? ¡Ra! 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 ¡Naruto! ¡Utsumaki! ¡No pienso morir hasta que sea Hokka. ¡Dos mil! ¡Hasta que me vuelva Hokage! ¡De ninguna manera! ¡Voy a morir! ¡Ra-tengan! Conmovida por su gran pasión, Tsunade encontró la voluntad para volver a pelear. Tras ser heridos de gravedad en la batalla entre los tres legendarios Hanin, Orochimaru y Kabuto huyeron del lugar.